La confección de los presupuestos regionales para el próximo año sigue adelante y los dos grupos parlamentarios en las Cortes no acaban de ponerse de acuerdo con los capítulos de gastos e ingresos. Hoy el portavoz de los socialistas ha anunciado que su grupo va a proponer medidas para incrementar en 200 millones los ingresos y poder destinarlos a los parados. Crear un impuesto a los depósitos bancarios, que lo pagan las entidades financieras, no recaen directamente sobre las familias. A pesar de la situación económica que hay en nuestro país, estamos conociendo los datos de resultados de las compañías eléctricas y de los bancos en nuestro país que siguen teniendo magníficos resultados y entendemos que se les debe exigir una contribución especial. Cualquier propuesta se estudiará, entiendo, con el rigor necesario, pero yo lo que animaría al Partido Socialista es que sea igual de eficiente y de ocurrente con los planes que se le ocurren cuando están en el Gobierno como cuando están en la oposición. Y en cuanto al gasto en los presupuestos, si este se va a incrementar debido a una mayor relajación del cumplimiento del objetivo de déficit anunciado por el Ministerio de Hacienda para nuestra Comunidad Autónoma, el Grupo Popular lo tiene claro. Mayor relajación no va a implicar mayor gasto, siempre y cuando, teniendo en cuenta, como ya han dicho muchos consejeros, que aquí el esfuerzo importante ya se ha hecho y que no se nos puede pedir mucho más esfuerzo a nuestra región. Rodríguez ha tachado de excusas de mal pagador la actitud del PSOE ante la elaboración de los presupuestos ya que, dice, cuentan con datos importantes con los que empezar a trabajar.